Bueno, continuidad. La continuidad tiene todo que ver con el concepto de límite. Una función f de x es continua en... Es curioso como el mismo niño que se aburre haciendo multiplicaciones se puede tirar 3 horas en un patín y ya da vuelta. Es continua en x0 si existe f de x sub 0. Existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x. Existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. Y los tres son iguales. El límite por la izquierda es igual que el límite por la derecha es igual que el valor de la función en el punto igual al límite por la derecha. ¿Qué funciones no cumplen esto? Pues, por ejemplo, 1 partido x. ¿Por qué? Primero, porque no existe f de 0. Y segundo, porque el límite por la izquierda de 0 es menos infinito y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es más infinito. Son distintos, no existe. Esta es una discontinuidad de salto infinito. Tienes que levantar el rotulador de la pizarra y además el salto nunca termina. No hay una distancia. La distancia es infinita. Luego hay otra discontinuidad más normalita que es la discontinuidad de salto finito. Por ejemplo, esta función. ¿Existe f de 0, que es el punto peligroso? Pues sí. ¿Cuánto vale? Si sustituyo el 0, lo tengo que sustituir aquí porque tiene el igual. Me vale 0 más 2, 2. ¿Existe el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda? Pues sí. Por la izquierda la función vale x menos 2, 0 menos 2, menos 2. ¿Existe el límite cuando x tiende a 0 por la derecha? Sí. Existe y es sustituirle aquí, 0 más 2, 2. Pero no son iguales. Este es distinto de estos dos, así que no es continuo. Si la dibujas, te sale una cosa así. Para el 0, hemos dicho que el límite es menos 2. Es una recta así. Pero en 0 vale 2. Aquí tiene un hueco. Y aquí sigue por aquí. Esta es una discontinuidad de salto finito. Podemos medir lo que mide el salto. El salto mide 4. ¿Vale? Vale. Y luego está la que a mí más me gusta, porque es la más extraña de todas. Esta función, x cuadrado menos 1 partido x menos 1. ¿Dónde puede tener problema esta función? En el 1. En el 1 tiene un problema. ¿Por qué? Porque si sustituyo 1 me queda 0 partido 0. Y cuando me queda 0 partido 0, siempre tengo que hacer lo mismo. Que de 0 en los dos significa que el 1 es una raíz de estos dos polinomios. Y si tengo que hacer el límite. Para hacer el límite, lo primero que tengo que hacer es 0 partido 0. Es una indeterminación. Y lo que hago es factorizar tanto numerador como denominador. Al factorizar, ¿ves como 1 es raíz de los dos polinomios? Esto se puede simplificar con esto. Y me queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Que vale 2. O sea, que existe el límite, pero no existe el valor de la función en ese punto. Por eso no es continuo. Esto no existe. Es 0 partido 0, que es una indeterminación. Y sin embargo, existe el límite. Esto gráficamente es bonito, bonito, bonito. Porque la función, ¿ves como? Conforme x se acerca 1 por la izquierda, la función se acerca 2. Y por la derecha igual se acerca 2. Pero cuando llega aquí, tiene un hueco. Y tú, ¿cómo? ¿Por qué? Porque en esta no está definida. Esta se llama discontinuidad evitable. ¿Y cómo se evita? Ufasi. Dice, vamos, tú no eres tú. Tú eres así. Tú eres. Esto cuando x es distinto de 1. Pero cuando x vale 1, yo te voy a forzar a que valgas 2. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es rellenar este punto. Y decirle, no, aquí vale 2. Porque yo lo digo. Problema.